Algunas veces Dios te quita algo que nunca pensaste perder Para darte algo que jamás pensaste tener Todo obra para bien De alguna manera las cosas se resuelven Nunca subestimes el poder de la oración De la fe, del amor y sobre todo Nunca olvides el poder de Dios para salir adelante Mientras más difícil sea el camino Los multiplicarán mis fuerzas Mientras más fuertes se hagan mis pruebas Más grande será mi victoria que tengo Mi fe y confianza en Dios Fuerzas tú me diste, me diste Jesús Fuerzas tú me diste, me diste Señor Jesús Tú eres mi auxilio Duros momentos de penas y dolor Dejaron lastimado y herido mi corazón Tú me consolaste y me diste tu amor Jesús Tú eres mi fortaleza Cuando nosotros pensamos que ya es demasiado tarde Dios dice Yo aún tengo planes para ti Vamos Daniel Quispe Lozano Siempre con Cristo Jesús El corazón es una lámpara Que vive la luz al mundo Y el alma es el espejo que la refleja Sigamos adelante mis queridos padres José Lozano José Lozano Y Beatriz Marca Mendoza Por Chiclayo Perú Siempre con Cristo Duros momentos de penas y dolor Duros momentos de penas y dolor Dejaron lastimado y herido mi corazón Tú me consolaste y me diste tu amor Jesús Tú eres mi fortaleza Duras batallas Tengo que pelear Pero tu mano siempre me sostendrá He prometido servirte hasta el final Jesús No me rendiré Mi confianza Mi confianza está en Dios Mi fortaleza está en Jesús Él conmigo siempre estará Donde yo vaya me cuidará Mi confianza está en Dios Mi fortaleza está en Jesús Él conmigo siempre estará Donde yo vaya me cuidará Y las palmas abridas que suelen Y las palmas arriba que suelen Y las palmas arriba que suelen Gloria a Dios Mi confianza está en Dios Mi fortaleza está en Jesús Él conmigo siempre estará Donde yo vaya me cuidará Mi confianza está en Dios Mi fortaleza está en Jesús Él conmigo siempre estará Donde yo vaya me cuidará En cada circunstancia de la vida Dios siempre está contigo Y para virtudes, estudios, producciones Donde yo vaya me cuidará Y para virtudes, estudios, producciones Gracias.